¿Qué tal amigos? Soy José Luis Zagar, la garantía del buen humor. Y para la gente de Calgary, vamos a ir con ustedes el 9 de febrero. El lugar, Chinese Cultural Center. Voy con mi hermano Juan Manuel Paparazzi, va a ver una noche de muy buen humor. Va a tener usted también cena, baile, nos la vamos a pasar espectacular. Los boletos los puedes encontrar en cualquier lugar latino de la localidad. Y también se lo pueden llevar a su casa por teléfono, puede marcar. Toda la información está apareciendo aquí en pantalla. José Luis Zagar, en Calgary, Canadá, 9 de febrero, Chinese Cultural Center. No se la pierdas.